Hola que tal youtuberos, hoy voy a dibujar a Freddy y voy a transformarlo al estilo de Cuffhead Para que vea que como se da, primero voy a irme a la mesa y 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 y 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